Oigan, vámonos con lo de la casa de los famosos, que ayer Sofía, este, se puso muy brava con Cecilia Galeano, ¿no? Estaban en la posgala, y resulta que fue en una actitud, pero, pero... Desde el que salió traía esa actitud, dale. Es muy prepotente, ¿no? Y está muy a la defensiva. Tiene algo de prepotente mezclado con mamona. Y a la defensiva. O sea, tiene delirios de persecución, ¿no? Se cree demasiado importante y se cree que todo mundo la está juzgando y que todo mundo la está criticando. Y eso que todavía no lee redes sociales, porque ayer estaba desconectada, no había convivido con su marido. O sea, la mantuvieron en cautiverio un poco, ¿no? En el hotel. Pero entonces, yo creo que su actitud no le viene ayudando. O sea, me parece que la oportunidad de estar en esta plataforma tan importante que es la Casa de los Famosos, la está desperdiciando al ser tan prepotente en pantalla. Ayer se le ponía al tú por tú a Cecilia. Cuando yo sentía que Cecilia las preguntas no las estaba haciendo con cizaña. O sea, simplemente eran dudas que todo mundo tenía. Y entonces empieza a involucrarlo y lo volvía personal. Todo lo vuelve personal. Porque entonces Sofía le decía, Ah, pero, ¿y tú has entrado en un formato como este? Y le dice ella, no. Ah, pues entonces no puedes opinar. Ah, caray. No puedes opinar porque no lo has vivido. Y tú, ¿cómo educas a tus hijos? ¿Eso le dijo? Ah, sí. O sea, ¿eso le dirías a tu hija? O sea, todo lo volvía personal todo el tiempo. Oye, pero pues es que cada quien tiene su función ahí. La función de Cecilia es criticar lo que ve en la casa y comentarlo y sacarle la información que pueda. La función de ella es contestar. Yo creo que firmó un contrato donde decía, Mira, te vas a prestar al juego de los conductores y cuando salgas vas a tener que ir a tal y tal programa o dinámica. Y tienes que poner tu mejor cara. Pues no ha puesto su mejor cara. Ha puesto su peor cara. ¿No? Entonces, muy mala experiencia, la verdad, yo creo, de ellos para entrevistarla. Ya con Galilea había sido también grosera. Yo siento que ha sido grosera con los conductores de la casa de los famosos. Y ya deberían dejar de invitarla. O sea, ya no la inviten porque lo único que hace es ser majadera con la gente. No, bueno, pero pues tiene que ir a fuerza. Tienen que ir todos. Se supone. Lo que van a hacer, supongo, es ignorarla. Exacto. Yo creo que Galilea ya no le vuelve a dirigir. Juten la loca. Palabra. ¿No? Que digan, ahí viene Lalo, la loca. Mira, dice Atenea, nos manda dos dolarotes. La prepotencia fue la que la sacó y lo clasista. Claro, claro. Al público le cayó mal. Al público le cayó mal y tienen toda la razón. Y fíjate, para que haya, para que sea más sangrona y prepotente que Mayer. Y que Poncho, ya es mucho. Ya son, ya es nivel máximo. Tiene el más, prepotencia. Nivel premium. Oye, y luego ayer hubo prueba de líder y los ganadores fueron el Apio Quijano de Cabá y Emilio Osorio, alias el Niurquito. Junto con, a ver, el público decidió agregar un tercero. Evidentemente, la agregada era Wendy. Entonces, Apio y Emilio y Wendy van a estar compartiendo la suite de lujo, ¿no? En donde hay otros privilegios. Este es un cuarto donde solo van a dormir tres personas, siete, ¿no? Este, tienen muchos snacks. Pero hay una sola cama o les pusieron colchoncito. Yo creo que les pusieron algún silloncito. Siempre les ponen un silloncito, se me hace. Pues, este. Oye, pero parecía que los tenían amarrados. Llegaron derechito a las botanas la Wendy y el Emilio. Es que están comiendo con, este, con muchos límites, acuérdate. Pero, esos sí han comido paletas como si no hubieran mañana, ¿no? Paletas Holanda. Exacto. Todo el tiempo están comiendo paletas y nieve. La Wendy todo el tiempo está comiendo limón con chile. ¿Cómo tendrá el estómago? Ah, ya sé. No, es que la Wendy siempre está comiendo. Todo el tiempo. Wendy siempre está comiendo. De hecho, haz de cuenta que Emilio ya escondió cosas. ¿De dónde? ¿De la casa? De la suite. De la suite. Porque le dijo a Apio, si no lo escondemos, se las va a acabar. ¿Y ya no les van a poner más o qué? Pues, por lo que entiendo, no. Había, mira, ahí las estamos viendo, mira. Hay galletas, hay fresas, hay uvas, hay mucha fritura, mira, como chetitos, palomitas. Ahí lo estamos viendo. Y entonces él fue a esconder varias de esas cosas porque dice que Wendy se va a acabar todo. Sí, tienen razón. También haría lo mismo. Sí. Ya empezó. Entonces ya va a empezar eso. Ya van a empezar los juegos del hambre. ¿Y cuándo es la prueba del hambre precisamente del presupuesto? ¿Hoy? Hoy. Hoy. Cuando esconden las cosas, empiezan los juegos del hambre. Hasta ahorita no ha pasado porque le han tenido mucha confianza a Paul. O sea, le dan mucha confianza de tú escoge lo que necesitamos todos, tú haces de comer. En otras casas, la cocina estaba muy dividida. En este caso, tienen un líder de cocina y no lo están soltando. Eso ha permitido que no existan tanto debate por la comida. Pero anoche ya estaban peleando de madrugada. Yo lo estaba viendo. Estaban peleando porque la leche ya se va acabando. Porque todo se va acabando. Y entonces, porque toman mucha leche. Que en cereal o en café. En el café. Ay, yo en el café no le echo nada. Ah, pues que ellos sí. Y entonces traen un pleitazo ahí. Que ya les dijo Mayer, a ver, como le hacen muchas familias, rebajemos la leche. Ah, le van a rebajar. Vamos a rebajarla con agua y entonces en lugar de tener cuatro galones, que es lo que nos quedan, vamos a tener ocho. Como hacen muchas familias, muchos abarrotes. Ajá, exacto. Muchas lecherías que le echan más agua. ¿En los restaurantes? En los restaurantes. El otro día pedimos en el hotel una naranjada. Y era pura agua. Pues estaba pintada de naranja más bien. Era culé. Ajá. Pero lo venden como si fuera una naranjada. Como si fueran naranjas naturales. Exactamente. Entonces ellos van a hacer esto. Fíjate, Sergio Mayer sí tiene muchos defectos, evidentemente. Como todos, ¿eh? Pero tiene muchos defectos y que a la gente, mucha gente le cae muy mal. Pero también me parece un hombre inteligente y siento que muchas veces aporta cosas muy inteligentes a la casa. Siento que esto de ya ser un hombre maduro le da la lucidez mental de analizar ciertas cosas. Maduro y la vida que llevó. No, porque el otro día le estaba confesando a Raquel la vida que llevó, que no fue vida de privilegios. Ay, pues déjate cuento que Loyuki te tumba el evento. ¿Por qué? Porque Loyuki me contó que él era muy fan de La Movida y estos programas de Vero Castro. Pues se sentía la Vero Castro en Loyuki. Ajá. Se sentía Macumba y todo. Y entonces me contó Loyuki que él se acuerda de haber tenido a los, haber visto a los Garibaldis y que era de clase media, que fue a la universidad. Claro, claro. Pero eso también lo cuenta. Ajá. Es que cuando él ya, todas sus, 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 o sea, vivía en Iztapalapa. Sí. Entonces para ir a la escuela tenía que agarrar un camión, 40 minutos de ida, 40 minutos de regreso. Le daban 5 pesos de ida, 5 pesos de salida, de, y si se lo gastaba pues se tenía que venir caminando. Ajá. El papá se levantaba a las 3, 4 de la mañana a chambearle en un rastro. Ok, ok, ok. Hasta que la suerte les cambió. Ah. Les cambió cuando él ya estaba en edad de ir a la universidad, pero toda su primaria, secundaria, prepa fue de gobierno. Ok. Hasta que llegó a la universidad y ya el papá pues ya era de trabajarle, pues llegó el momento en que le pegó y se hizo de mucho dinero. Es lo que dice, o de, no, no millonario, pero pues de buena, ya, es lo que está diciendo Luki. Clase media alta. Entonces ya fue a una universidad, se cambiaron de colonia, pero dice, en la misma colonia a las que nos cambiamos, seguíamos siendo los marginados, los nuevos ricos. Ajá. Pero como venía de barrio, dice que recuerda que en una ocasión lo criticaron porque dijo, haiga. Oh. O sea, a ese nivel. Sí, claro. Que en la casa donde vivía enseguida, que no la pasaba mal, pero enseguida en su casa había una casa con tejaban, ni siquiera techo. Entonces así muchas situaciones y por eso sabe a lo mejor lo de rebajar la leche y todo eso. Ajá, pues es lo que dijo, muchas familias así le hacen, ¿no? Y pues ni modo, hay que soportar cuando no hay, ¿no? Ajá. Como decían, cuando hay vacas flacas, ¿no? Vacas flacas, gordas y varas vacas. Y vacas flacas, entonces eso fue lo que sucedió. Ahora, en la casa sí hay algunos que sí son niños, niños bien de toda la vida, de tener una buena posición como, por ejemplo, Emilio. Ah, bueno, Emilio no. Emilio nació en el privilegio y en el lujo. Claro. Y en la fama. O sea, Emilio nace y es famoso. Es el hijo de Niurka, ¿no? Y se nota las actitudes de uno y de otro. Exacto. Pero muy bien educado. Cuando te falta barrio. Por eso. Pero muy bien educado. Fíjate. Muy, o sea, cuando dicen groserías, se queda callado. Tanto que critican a Niurka y supo educarlo muy bien. No, lo tiene educadisísimo. Mamá, tú educaste muy bien al Niurquito. Se ve. Es un principito el niño, ¿eh? Sí, no, no. El niño está. A mí, la verdad, o sea, a mí ahorita me sacan Emilio y yo voy y quemo la casa. Sí, claro que sí. No, no, no. Bueno, mira, ahí Selvira Rodríguez nos manda cinco dolarotes acá en Fort Worth, Texas. Está a 98.336 y se siente a 115.46. Y eso en pesos, ¿cuánto es? En pesos. La siguiente semana esperamos temperaturas en los tres dígitos y toda la semana y nada de yu. Ay, qué horror. Ay, no nos está yendo muy bien. Y oye, esto es porque yo también tengo un abanico. Sí, tú también. Y ya ves que tanto me criticabas. Yo que te he criticado. No, muchacho. Y mírame. Y mírame. No más que el mío no está tan jotito. Está miramás. De todos modos, mijo. De todos modos, o sea, es rojo y luego le haces así y ya es. Con dorado, con el ojotito, es como mueves el abanico, ¿no? Así. Y luego este que está, ¿cómo se dice? Muy grandote. Mira, parece pavo real. Es como un pavo real. Claro. ¿De dónde el ladrón de los contellistas? Qué, ¿eh? Está para allí. Jim Bayer y Poncho le dijeron que se va a dormir Wendy cuando apague la luz sin Wendy y son muebles, dice Loreana. ¿Qué? Eh, no entendí. Ah, pues es que se quedaron sin tres integrantes abajo. Es cierto. Y sin la Wendy. Estar bien aburrido. Exacto. Oye, y luego que Niurka habló, por cierto, este Emilio de Niurka, de su mamá, diciendo que ella se fue a vivir a Mérida y ella no vive en CDMX, donde vive la mayoría de las personalidades del espectáculo. Pero no todos, obviamente, ya ahorita ya, aparte, hay vuelos para todos lados, la tecnología ayuda muchísimo, ya están repartidos por todo el país, ¿no? Las celebridades. Pero, pues sigue siendo el centro porque allá están los estudios de Televisa, Azteca, Tigli, Tigli. Los estudios de cine. Correcto. Entonces, pero que se fue por una cuestión de los pulmones, que ya batallaba mucho la respiración, le caía muy mala altura a Niurka. Y entonces, pues sí, la contaminación, yo creo. Y en Mérida, pues ya hasta dejó de fumar. ¿A poco? Ajá. Fíjate. Se ha ido dejando hasta el cigarro por lo mismo porque se siente perfecta en todos sentidos. Fumadores que quieren dejar de fumar ya saben a dónde ir. A Mérida. Pues ya ves Lupita de Alesio, también vive ahí cerca, ¿no? En Quintana Roo. Porque también tiene problemas con las alturas, la respiración. Muchos se van de la Ciudad de México por problemas de salud, ¿no? Ortiz de Pinedo. ¿Dónde vive? En Acapulco, si no me equivoco. Ah, en Acapulco. Sí. Al nivel del mar. Es que los que viven al nivel del mar, muchas veces dejas hasta los medicamentos. Juan Gabriel supongo que vivió en sus inicios, ¿no? Pero después ya, pues como tenía casas por todos lados. Pero al último, este, Cancún, ¿no? En Cancún, pero se quería ir a vivir a San Carlos. Ah, ok. Nivel del mar. No, es que ya estaba su novio, acuérdate. Ah, el chacal, sí, ¿cierto? El chacal de la trompeta. El chacal. Entonces eso contó Emilio. Luego, hablando de lo de Emilio y Bobby Larios, que se revivió todo esto. Ayer, o no, el otro día me escribió alguien. Ya sabes, luego le reclaman a uno cosas bien feas y no entiendes ni por qué. Y luego las dijo el productor. Ah, ay, sí, me cuelgan todos tus milagritos, me los cuelgan a mí. Eso está chido. Este, no, cállate, ¿cuál chilo? Bueno, y entonces resulta que Bobby Larios, este, habló del tema de la, de la supuesta paternead de Emilio. Ah, te decía que me escribió alguien y me dijo, yo te creía más inteligente, pero eres un iluso. Iluso. Porque no sé, se ven idénticos Bobby y Emilio. Ay, pues nomás comparen las fechas. Pues sí, además, a ver, o sea, muchas veces los hijos se parecen a otra persona, punto. Exacto, o sea, no, no necesariamente tendría que ser un retrato de Juan. Precisamente el hijo de Galilea que le acaba de visitar en el foro es güerito y de ojo verde. ¿Y Galilea de dónde? Y el, y el marido tampoco, ¿no? Tampoco. O sea, a lo mejor algún hermano, no sé, es que. Está como el de Paco Staley, que, que tampoco se parecía a Mario. Exacto, y entonces, bueno, en este caso, este, aunque me digan ingenuo. Iluso. Iluso. Nada, qué brilliento. Idiota. Ay, cállate, Jesús. Ridículo. Eso no me lo dijeron, eso me lo dijiste tú. Vas a ver, chafaldi yudo. Oye, total que entonces, este, Bobby, Bobby Larios dice que otra vez tener que salir a aclarar. Dice, o sea, es que cómo quieren que cada que a alguien se le ocurre volver a tocar el tema, yo tenga que volver a salir a aclararlo. Sí, Bobby, cada vez que toquen el tema tienes que salir a aclararlo. Pues sí, bueno, aparte no tiene mucho trabajo que digamos. Pero, este, ya dijo que no, que él conoció después a Niurka cuando ya tenía el Niurquito. El Niurquito ya había nacido. O sea, en la novela Velo de Novia ya había nacido Emilio. Tiene 20 años en que, a ver, vamos a Wikipedia. No, revísalo, revísalo, revísalo. ¿Qué crees que voy a hacer? A ver. Velo de Novia. A ver, ¿qué fecha de nacimiento de Emilio? Wikipedia. Ah, ok. Bueno, la telenovela es del 20, de 2003. 2003. Y Emilio tiene 20 años. Ay, Dios. O sea. Bueno, ya los cumplió. A ver, revísame bien las fechas. ¿Cuándo, cuándo nació Emilio? Velo de Novia es una televisión para Televisa en el 2003. Ok. Emilio Osorio. Tiene Wikipedia, vamos a ver. Ahorita salimos de dudas. Y nada, terminamos hundidos. Y nada, que se quita la edad y tiene más. Y nada, que soy un pinche iluso. Tiene 24 y se pone 20. No, nació el 25 de noviembre, tiene 20 del 2002. Del 2002. Pues es cuando estaban produciendo la novela. No, pero dijiste 2003. Es cuando se estrenó. La novela se graba antes de que se estrene y te encargo. Ah, no, pues no, entonces no. Porque entonces, a ver, regrésate nueve meses atrás. No, Jesús, pues si las cuentas no dan. Porque fue nueve meses atrás. El 25 de noviembre del... Del 20... Del 20... A ver, noviembre. No, 2002. Digo, del 2002. A ver, regrésate nueve meses atrás. Entonces es octubre, ¿no? Sí. Septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo y febrero. Entonces, este... En febrero, marzo... O sea, tendrían que haber estado juntos en esa época. Y en esa época no se conocían. No se conocían porque la novela... Pues aquí dice que empezó en el 2003. Narrado por los dos. O sea, los dos dijeron, nos conocimos cuando nos dijeron, van a ser pareja en la novela. ¿No? Entonces... Primera emisión, 30 de junio del 2003. Última emisión en el 2004. Oye, ¿cómo duraban las novelas antes? Pues sí. ¿Qué tal, eh? Pues bueno, no. Ok. Entonces ya no tiene que salir Bob y aclararlo. Esa fue la última. Oye, luego la gente está diciendo que Paul Stanley está haciendo trampa. Que porque se la pasa, este... Ya comploteando. Paul Stanley. Ajá, que está haciendo complot porque ya les dijo allá a los del Cuarto Cielo. Oigan, como que allá se están organizando muy padres y nos va a llevar la chingri lingli. ¿No? Sí. Y entonces le dijeron, no, sí es cierto, sí es cierto. Pues si les han ido dos, como que nos están llevando. Pero no pueden hacer complot. Ahora... Ah, y en el Cuarto del Infierno hicieron y mira, están ganando. A ver, la jefa está dormida. A mí se me hace que la jefa, este, se queda jetona, yo creo que casi 24-7. Porque, ay, en esa casa no hay una cosa que no se viva más que complot. Todo el tiempo. O sea, el otro día Sergio Mayer les dice, ¡Ay, soñé que se iba a Cuba! Sergio Mayer. ¿Eh? Sergio Mayer. Sergio Mayer. Y se iba, este, España. ¿Qué están diciendo? Pues van a nominar a Jorge y a Raquel Vigorra. Que se iba a Cuba. Que se iban. Ah, que él se iba. Pues está dando a entender en palabras y en claves que se va a ir Raquel Vigorra, que van a ir por Raquel Vigorra y que van a ir por Jorge de España. Ah, y no sería que sí lo soñó. No, no. Yo el otro día soñé. Era muy obvio. Era muy obvio por la reacción de los demás, como de... Y entonces ahí hay complot. Ay, hay complot, Jesús. Por favor. Sí, claro que hay complot. Pero la jefa nada más les habla para decirte, Emilio, Emilio, acomódate el micrófono, cámbiale las baterías. Es lo único que dice la jefa. Nomás. Acomódense las pilas y las baterías. Ay, no, jefa. Póngase las pilas, jefa. Están haciendo complot. La que se debe poner las pilas viene es ella. Exacto. Despierte, que despierte, que despierten los de la producción. Estos tienen que... Ayer hasta Pablo Chagra, que pertenece a la producción, dijo que era complot y lo escribió en Twitter. En todos lados lo están diciendo. O sea, ya a ojos de todo, ahí hay complot, ¿no? Oye, dicen aquí que Emilio puede ser siete vecinos. Siguiendo con el tema. Emilio es el resultado del festejo del catorce de febrero del dos mil dos. Ah, ese hijo que visitó Galilea es del primer matrimonio de Fernando. Fer de chiquito era güero y la ex esposa de Fer también es güera. Yo estuve en la misma escuela con Fernando, dice Jenny. Ah, ok, gracias Jenny. Ya siéntate, jefa, dice por aquí Rocío. Los del Cuarto Infierno se la pasan haciendo complot, dice Ivette Pérez. Hola, Ivette. Ay, Estrellita Lunera, ¿qué pasó? ¿Todo bien en casa o qué pasó? ¿Por qué tanto estrés en este programa? Pero se dice que ya se conocían antes y que Niurka le consiguió el papel en la novela, dice Lili Méndez. Mira lo que se entera uno. ¿Quién trae estrés? Ay, alguien trae ahí estrés. Ah, anda muy estresadito. María de los Ángeles Fritz nos manda cinco dólares. No te desgracias, María, otra vez. Me consta que no es de Bobby. Mi hijo fue con su hijo y le pegaba a Emilio. Por eso se separaron. Pues ya había nacido cuando conoció a Niurka. ¡Órale! Yo digo que no. Yo digo que no. No, yo digo que no. Estamos bromeando aquí. Se parece a Niurka, me parece a mí. A mí Emilio. Y qué curioso, se parece al otro hijo de Bobby, pero ya ellos ya dijeron las fechas. Griselda Rodríguez nos manda cinco dólares. Garotes, dice, try again, trata de nuevo. Oye, me mandó audio a Lucía Méndez. Ah, a la Méndez, ¿qué dice? Sí, a ver. Te mando un beso, Ale. Muchas gracias por tus comentarios hacia mí. Lo que le dijiste a mí, sí, lo que hablas de mí. Muchísimas gracias, Ale. Esas son las cosas que animan en la vida. Bye, mi amor. Ya sabes que siempre nos agradece los buenos comentarios. Un beso a Lucía Méndez si nos está viendo. Muchísimas gracias. Porque siempre lo hemos dicho, para las cosas lindas son pocos los que agradecen, ¿no? Y una grande como la Méndez que agradezca, eso es una humildad muy bonita, ¿no? Exactamente. También me escribió hoy en la mañana Aida Guajardo, la escritora. La escritora Aida Guajardo, que ha hecho grandes proyectos como la, este, ¿te acuerdas que hizo la adaptación de Yo no creo en los hombres? Sí, ¿cómo no? Para volver a amar. Y que ahorita estrenó una súper serie que ayer comentamos, que se llama Madre en Alquiler, ¿no? Que es una súper producción de Netflix y que, pues yo lo comentaba, me parece que es un antes y un después para su carrera. Seguramente van a pasar cosas increíbles. Y también me lo agradeció y también le contesté y le dije, pues que es realmente tan gratificante cuando se comunican contigo, ¿no? Pues qué bonito, ¿no? Pues valorar lo que dices. Exacto. Darle un lugar bonito. Y luego nada más hablan para cosas malas. Ay, ¿qué dijiste esto de mí? Que soy no sé qué. Exacto. Ay, pero cuando dices 20 cosas buenas de ellos, pues no te lo agradezco. No es que te lo tengan que agradecer, pero por ejemplo estas señoras educadas y con clases y lo hacen. Como Lucía Méndez y como Aida Guajardo que hicieron esto. Y ahorita al ratito les voy a contar que ayer también estuve en un Zoom, enlazado con un Zoom, con una famosa, con una productora y fue bien interesante la experiencia, pero eso se los voy a contar en un momento más. Oye, volviendo con la Casa de los Famosos, pues los fans de Wendy están apoyándola, pero también amenazando a Televisa que si Wendy no gana la Casa de los Famosos, se les va a caer el changarro. ¿Y qué van a hacer, oye? Pues no sé, pero ya dijeron que gana Wendy sí o sí, sí o sí. Pues sí va a ganar, yo digo que sí va a ganar, pero con esos modos, ¿cómo que amenazan a Televisa? Sí, pero mira, lo que pasa es que, por ejemplo, ayer abrieron votación para algo positivo y la ganadora es Wendy. Wendy. Entonces, no habría lógica si el día que abren votos positivos para la final y Wendy no es la ganadora, no hay manera. Cuando la tengan que nominar que ya no queden, o si la nominan antes, no sé, porque a lo mejor hay salvados, se va a salvar. El público la va a salvar, la vamos a salvar. Claro, o sea, todos somos Team Wendy en su mayoría, hablo en su mayoría, yo sé que todos no, pero en su mayoría. A ver, díganos qué team son aquí en el chat. A ver, a ver, ¿qué team? A ver, Team Wendy, Team Sergio. Yo Team Wendy y Team Paul. Yo voy por ellos dos. Sí. Y me encantaría en la final Emilio y me encantaría en la final Poncho. Yo soy Team Poncho, Fidel. Tú eres Team Poncho. Y Team Wendy también. A mí me gustaría que él llegue a la final, no que gane. Pues es el que más le ha trabajado, ¿no? Con sus artimañas y con sus estrategias ahí malvadas, pero pues le trabaja. Hay muchos que sí están de muebles. Claro. Bueno, oye, pero a ver, aquí hay una preocupación por parte de la gente de Televisa y tiene que ver con el rating de la casa de los famosos. Porque a pesar del fenómeno que es, porque es un gran fenómeno social, o sea, yo en serio, yo, 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 todo mi círculo cercano sabe todo de la casa de los famosos. O sea, todos, o sea, me dicen, ah, esto, y la verdad también el 90% son Team Wendy, ¿eh? Entonces, es mi círculo cercano. Y luego te vas a los círculos de todo mundo y empiezas a decir, no, claro, y la estamos viendo, pero lo ven mucho por multiplataforma. O sea, hay gente que lo ve por Vix, hay gente que lo ve por Twitch, pirata, porque lo están transmitiendo por Twitch de manera ilegal. Pero mucha gente lo ve así, en Estados Unidos. Y luego hay gente que lo ve en este, en los videos de YouTube, hay gente que los ve en los videos de Facebook, hay gente que los ve en TikTok, en Twitter. Es decir, ahora como hay tantas opciones para ver un mismo contenido, resulta que esto no le está favoreciendo a las galas. Y entonces las galas han ido bajando de audiencia cada domingo. O sea, cada domingo hay menos rating. Empezaron con 3.8 millones y esta última gala tuvieron 2.1. Bueno, perdieron un buen... Y por ejemplo, MasterChef Celebrity México, que no está tan viral, pero la gente lo está viendo mucho en la tele. Entonces, ese programa subió a 1.4 millones, haciéndoles ruido, haciendo ruido a la casa. Porque está 1.4 y el otro fue 2.1. No es tan lejos, ¿eh? No es tan lejos. Pero a nivel mediático, todos hablamos de la casa de los famosos de Televisa. Es un fenómeno interesantísimo. Pero tiene que ver con esta revolución digital. Tiene que ver con que el público hoy no quiere aventarse dos horas o dos horas y media frente al televisor, ¿no? Que regularmente lo que triunfa ahorita en la tele son partidos de fútbol, partidos de fútbol americano, partidos de peleas de box, porque eso es irrepetible. Eso es en ese momento y ya. Los deportes, digamoslo así. Sí, pero este reality show la gente lo está viendo por todas las otras plataformas, menos por las estrellas. Entonces, ahí hay una cosa interesante, pero mala para Televisa. Son malas noticias para Televisa. Y aquí se deberá, ¿eh? Pues eso. Lo que acabo de decir. O sea, que es multiplataforma. Que todo, todo... Que está muy visto por todos lados. Exacto. Es que, mira, es lo que yo critico de la gala de los domingos y la de los días normales también. Porque pasan videos que ya vimos todos, que ya se hicieron virales, que ya la Wendy dijo esto, que le sacó la lengua no sé quién. Y lo repiten ahí el domingo. Pues sí, pues ya lo vimos toda la semana. El otro día, cuando a Wendy le escondieron el colchón, acababa de pasar y a los cinco minutos ya estaba en TikTok. Sí, 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 la inmediatez. O sea, no te tienes que esperar a las diez de la noche. O sea, machacan el domingo, pues búsquenle escenas que no sean tan virales. No, pues entonces lo que va a pasar es que van a empezar a censurar, como pasaba en la de Telemundo. Que cuando ven que algo interesante va a pasar... Le cortaban para... Se apagan las cámaras. O sea, y ya no lo ves. Nada más que aquí la diferencia, y es donde no estamos de acuerdo, es que tú estás pagando una suscripción de VIX. Y te dice ahí, sin anuncios. Pero, por ejemplo, ayer, que se estaban peleando a las doce de la noche por la comida, por la leche y por todo eso, yo estaba pegadísimo, no me podía dormir. Y estaba yo pegado y de repente te aventaron comerciales y ya no vimos toda la discusión. Quiere decir que eso lo van a tener que empezar a hacer si es que quieren que las galas resulten interesantes. Pues sí, con contenido inédito. Ajá. Mira, tenemos un superchat de Marta López, nos manda diez dolarotes, mi Marta, pero no nos puso mensaje. Muchas gracias, Martita, saludos. ¡Oli! Lupillo48 dice, contéstale a la Méndez que no sea un mueble en las galas. ¿Qué? ¡No! Ya no está la Méndez. No, ya no está. Ella solo iba a estar una semana. Son invitados cada semana. Ahorita está Josuardo Derbez. Pero no se me hace un mueble. No porque nos haya mandado. No, porque además hay una cosa. O sea, ellos les tienen que dar la palabra. Ajá. No es que ellos se encimen, ¿no? Era de ellos voltear y decirle, ¿y tú qué opinas? Les dan el mismo tiempo a todos. Exactamente. Dice, ah, Team Wendy, Team Wendy, Team Wendy, o Wendy, Paul y Raquel, dice Carla. Team Wendy, Team Wendy, Team Wendy 100%, Team Emilio, Team Paul y Apio, Team Wendy, Team Wendy, un montón de Team Wendy, Nicola, Emilio, Wendy, Wendy, Paul, Ponchenza. Andy también, ah, Ponchendi es Poncho. Y Wendy, ¿no? Ok. Team Poncho, dice Rocío. Oye, sabrán, ellos podrán ver el fenómeno que son, ¿no? En este momento. No, pues claro que no, a menos que haya Mano Negra y les digan. Pues sí.